Soy Consuelo, soy una mujer humilde, sencilla, que me gusta ser solidaria. Soy líder de un grupo de personas con discapacidad. Crecí en el campo, en un pueblito llamado San Jacinto, junto con mi abuelita. Desde muy pequeña sufrí mucha discriminación y violencia. Mi madre fue obligada a casarse cuando apenas tenía 13 años, es decir, era una niña. Yo nací cuando ella tenía 14 añitos. Mi padre me rechazaba por haber nacido mujer. ¡Yo quería un varón! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres son todititas pudrecasones! Cuando crecí, él quiso abusar de mí. Mi madre huyó porque él la amenazaba con matarla, la maltrataba mucho, la golpeaba. En la escuela, los niños y niñas me excluían y se burlaban por no poder caminar bien. Siempre pensé que no podía salir de ese dolor. Cuando escuché y aprendí sobre los derechos, algo cambió en mi vida. Vi la oportunidad para buscar otros caminos. Cuando escuché sobre género y feminismo, aprendí a quererme a mí misma. A valorarme y saber que nadie puede violentarme o hacerme sentir de menos por ser mujer o por tener una discapacidad. Todas tenemos derecho a la igualdad de oportunidades, sin ninguna discriminación. Bueno, les voy a contar un poco de mi historia. Crecí en un campo junto con mi abuelita, la cual me enseñó muchos valores, entre ellos el respeto, a ser humilde, a ser honesta. Hacerme respetar como un germe y eso es lo que yo estoy diciendo.